Bueno, en la finca empezamos 6 de la mañana las labores, edificamos las vacas para ordeño, las ordeñamos, llevamos el producto y asimismo vamos, recolectamos la leche de otros productores, la trasladamos al centro de enfriamiento, hacemos el control de calidad y la vendemos a Cajamarca. El cambio climático nos afecta en las casas de lluvia, lo que es el caudal de agua baja, al bajar el agua baja la pastura y al bajar la pastura baja el alimento de la vaca y no hay leche. Lo cual nos llevó a construir reservorios para luego hacer un sistema por aspersión, eso nos benefició en cubrir ya la mayoría de terreno bajo riego y automáticamente tener un poco más de pastura, más alimento para las vacas. No solo es la infraestructura en sí, aparte hemos tenido varias capacitaciones para adaptarnos ya al cambio climático, en el manejo de pasturas, el manejo del agua, manejo del riego y también implementar nuevas plantaciones en nuestro caserío. Las familias de escasos recursos son más vulnerables, por ello esperamos que con la ley y el reglamento de cambio climático, esta y otras medidas puedan replicarse en todo el país. Es importante adaptarse y estar a la vanguardia de hoy de los cambios climáticos y nosotros también cambiar y ir adaptándose con diferentes tareas o maniobras que nos pueden ya ir surgiendo más, no solo para proteger la producción, sino también el bienestar de la familia. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú